La última noticia, Sofí Kotler. Sí, Mario, tenemos que hablar de la salud de Jorge Lanata. Lo internaron ayer a la tarde en la clínica Favaloro. Está internado en terapia intensiva. Esta es una noticia de último momento que se confirmó en las últimas horas. Cuando hoy se encendió la alarma, porque hoy a la mañana faltó a su programa, a él ya se lo venía viendo mal. Algunos que lo habían podido ver en las últimas horas en el programa en el domingo decían que no se lo veía de buen ánimo, que estaba con la capa caída, como se suele decir, que tenía la presión baja. En las últimas horas se confirmó que lo que está padeciendo es una infección urinaria y que por control lo tienen en terapia intensiva y que va a seguir ahí por lo menos 24 y 48 horas más con un grupo de médicos en la clínica Favaloro. Le mandamos un abrazo a Jorge y a toda su familia, por supuesto. Y esperamos que esté pronto aquí en el canal, porque en estos días se graba una parte y después el resto sale en vivo. Estás todo vivo, todo vivo. No, pero los sketch no. Ah, bueno, no, pero bueno. No, pero digo, están en el arco. Pienso siempre en términos de producción, viste, que están armando el programa el domingo y cuando tenés a alguien, en este caso Jorge internado, empezás a preguntarte cómo manejar los tiempos. No, tal cual. Pensé porque hasta hace no mucho, en las ediciones anteriores, el PPT Box era grabado. Entonces, por eso fue mi aclaración. Y además Maru está los domingos con junta. En principio va a seguir allí por 24, 48 horas. Sus familiares son quienes lo están acompañando. Gracias, Sofi. Estamos muy atentos a esto.